de la plaza de Bolívar. Pero quiero mostrarles el estado en que se encuentra en estos momentos la estatua, el monumento a Simón Bolívar en el sitio donde estaban ubicados ellos y pues que tanto fue criticado durante los días anteriores y generó tanta polémica. Y quiero saludar también a Andrés, él es uno de los habitantes de la aldea de Paz, Bacatá. Andrés, bueno, vemos que este monumento pues está en perfecto estado. Bueno, sí, pues como lo decía la ministra, como lo decía la bancada uribista, la concejal, pues en este momento ya nuevamente las palomas y los transeúntes son los habitantes del monumento, del patrimonio. Hemos hecho jornadas de limpieza durante el tiempo que estuvimos acá. Debajo hay un desagüe que se mantenía pues constantemente lleno de basura. Nosotros lo limpiamos. Estamos desarrollando también la limpieza que realmente fue solo barrer. Las losas no se ven afectadas a pesar de que dicen que tenemos fuegos, que tenemos supuestamente problemas de salubridad. La verdad yo llevo 37 días acá, no he tenido la primer virosis, no he tenido la primer síntoma gástrico, gastroenteritis ni nada. Creo que nadie, además de lo eventual, ¿no? Pues de todas formas es un campamento, somos 60 personas, ¿no? Que estamos a diario ahí, ¿no? Se nos está desprestigiando con imágenes que no tienen nada que ver con el campamento, con habitantes de calle que en muchos momentos hemos habitado, hemos recibido por el fuego, por el calor y hemos alimentado, ¿no? Tercera edad, en estado de desprotección, también en estado de un golpe de salud, ¿no? Hay personas que mal de salud se han acercado a nosotros. Andrés, aquí en esta esquina yo veo como una especie de cambuche. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso tiene que ver con la aldea de Paz Bacatá? ¿Quiénes son ellos? Las imágenes que estás viendo en este momento, que están viendo en este momento, son pertenecientes a unos desplazados, Urabá y Chocó. Entonces, nosotros pues tenemos nuestro campamento dotado todo de tiendas, realmente no hay ninguna persona que no esté durmiendo en carpa, carpa. Es decir, ellos no tienen nada que ver con la aldea de Paz Bacatá en estos momentos. La carpa, la pseudo carpa que en este momento ellos poseen ha sido dotación de la aldea de Paz Bacatá, porque igual le hemos brindado la mano a las personas que han llegado en estado de desprotección, como ya te lo manifiesto, ¿no? Entonces, pues nos hemos vinculado de esa forma, pero no hace parte activa ni miembro de la Asamblea de Paz Bacatá. Las autoridades han estado solicitando que ustedes se retiren voluntariamente de la Plaza de Bolívar. En estos momentos, pues ustedes se corrieron unos metros, pero ¿qué va a pasar o qué decisión han tomado al respecto en estos momentos? Bueno, pues nosotros continuamos nuestra jornada de resistencia. Esta jornada de resistencia inició el 9 de diciembre con la coyuntura Petro, por los abusos que se están tomando. Ah, también se le quería decir al procurador que el monumento está muy bien, ¿sí? Entonces, que puede venir, que puede venir también la ministra de Cultura, que puede venir. ¿Pero se retiran o no se retiran? Se dice presidencia para entregar el lugar, ¿sí? Esperamos que ya hay imágenes, pues que no le vaya a pasar nada, que las palomas lo van a seguir ensuciando. Y, pues, estamos con cinco puntos muy claves que queremos que nos sean escuchados también, fuera de la coyuntura Petro, ¿no? Entonces, esos puntos queremos que se nos escuche también. Bueno, muchas gracias, Andrés. Pues, lo que ellos quieren hacer es una entrega oficial y simbólica del lugar. Es la información que les puedo ofrecer a esta hora desde la Plaza de Bolívar. Más adelante vendremos con otras informaciones de lo que está ocurriendo aquí, en el centro de la capital de los colombianos. Soy Janet Manzano Ojeda, en este avance de Noticias Capital. Muy bien, Janet. 4.32 minutos. Entonces, no se van todavía de la plaza, sino que se corren unos metros hacia el norte de la misma. Por ahora, continúen en la programación de Canal Capital. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.